Amigos de Marca Guanajuato, si tu día está un poco triste y necesitas un poco de dulce para alegrarlo, lánzate al stand 199 porque aquí vamos a mostrar todos los dulces que te puedes comer el día de hoy con Dultimax. Roberto, platícanos un poquito de tus dulces. Pues más que nada somos una empresa familiar, lo que nos dedicamos es hacer lo que es la cajeta, el chicló, o sea, lo blá con cajeta y el barquillo con cajeta, es más que nada lo que traemos y algo de dulce de leche. Oye, ¿tú qué vives entre lo dulce y qué hiciste? ¿Cuál es tu favorito que se lo puedas recomendar a las personas que nos están viendo? Pues la cajeta envinada puede ser una torta de cajeta o ponérselos a los hot cakes, pero la envinada. Oye, ¿y cuáles son los dulces típicos de aquí de Guanajuato? Bueno, típicos, pues aquí lo que tenemos es el camote, que es un dulce que está por acá, la viznaga también, o la chila cayota, más que nada dulce cubierto. Oye, ¿y ustedes son distribuidores o también son productores? Más que nada productores, sí, hasta ahorita productores. Pero quiero que veas también este dulce, que seguramente lo vas a recordar de cuando estabas pequeño, porque es un chupón, pero está gigante. No sé si te acuerdas que tú los podías comer después de la escuela y todo eso, pues aquí lo vas a poder encontrar para que se le lleves a un amigo y recuerden los viejos tiempos. Y bueno, ya saben, si quieren endulzar su día con un delicioso dulce 100% guanajuatense, vengan aquí a Dultimax y a probar toda la variedad que tienen aquí para nosotros. Y ya saben que si es marca Guanajuato, es bueno.